Bienvenidos. Hoy, 23 de febrero, iniciamos la coronilla de la Divina Misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espiraste Jesús, pero la puente de vida brotó inmensamente para las almas, y el océano de misericordia se abrió para todo el mundo. Oh puente de vida, oh misericordia infinita, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nos perdonamos que nos ofenden, no nos desca en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre todo poderoso, creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentada a la derecha de Dios Padre, todo poderoso. Desde el día de venir a juzgar a vivos y a muertos. Crea en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Padre eterno, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Padre eterno, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Padre eterno, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Por solo rosa pasión, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad en nosotros, el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia en nosotros, el mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro y compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros. Para que en momentos difíciles no nos esperemos, nos salientemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor, la misericordia misma. Amén. Oh sangre y agua que brotaste el sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para todos nosotros, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. No te alejes. Tu vista en mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la madre, haz que nos bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz tarde para todos. Mil bendiciones para cada uno de sus hogares y sus lindas familias. Que así sea. Amén. Mil bendiciones para todos.